Queremos invitarlos a otro espacio, Zona que suena. Este año se celebrará en el Parque Norte, entre el 30 y el 31 de julio. Allá tendremos actividades lúdicas, teatro y otros espacios para compartir en familia. O sea que ya saben, la feria va a estar buena, a disfrutarnos hasta la última flor y por allá nos veremos. La feria está hecha para vos.